Ya son en punto las cuatro con cuatro de la tarde, yo soy Alex Sánchez, y les doy la bienvenida a este por su programa saludablemente. Hoy viernes, fin de semana, tenemos un programa con un tema extraordinario, hidroponia y los micro green, así que te invito a que te quedes con nosotros hoy viernes aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Cuatro con cinco y es un programa que queda increíble para este fin de semana. Ya es viernes y tenemos el tema de hidroponia. Fíjense que hidroponia lo hemos instalado como tema cuando hablamos de autosustentabilidad y en aunque hay personas que 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 les encanta la tierra y hay quienes les encanta el hidroponia. Vamos a conocer las ventajas y quizás también la posibilidad de de crearlo desde casa, hidroponia y micro green, que a lo mejor el micro green no no todavía no lo relacionan, pero por ejemplo estoy seguro que conocen los germinados. Entonces el micro green creo que parte del germinado vamos a conocer si también se potencializan la capacidad de los nutrientes hasta el cuatrocientos por ciento como sucede en los germinados. En qué momento se puede utilizar, si en ensalada, qué tan fácil es hacerlo desde casa y les voy a dar las vías para que nos puedan contactar. Recuerden que en Facebook pueden tener más detalles de la programación, información alusiva a todos los temas que tenemos en punto de las seis de la mañana. Pueden encontrarnos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040. También pueden seguir la programación con cámaras en cabina. De repente si se va la señal de AM, si quieren conocer más de cerca a los invitados, si quieren estar más de cerca con nosotros en la programación, pueden teclear directamente cámaras en cabina a través de la página www.radiomujer.com.mx y también no se olviden descargar la aplicación a su celular. Así como descargas redes sociales, el Twitter, el Instagram, Facebook, Messenger, así mismo puedes descargar la aplicación de Radio Mujer para que nos pueda sintonizar en cualquier lugar. Así, justamente en las tiendas App Store y Android pones Radio Mujer y puedes estar con nosotros desde las seis con toda la programación, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Pues me da mucho gusto saludarte, Aiko, que eres nuestra colaboradora del día de hoy. Oye, qué bueno, ya es viernes, ¿verdad? Ya, por fin, ¿qué tal? Un saludo a todos, buenas tardes, buenas tardes, Alex. Qué gusto verte por acá, Aiko, con el tema de microgreen e hidroponía. Bueno, ya la gente te conoce, hemos hecho un par de programas aquí en Saludablemente. Sí. Eres, fíjate, aquí tengo que eres ingeniera agropecuaria, pero no, eres... Licenciada en agronegocios. ¿Qué generación fuiste? ¿De las primeras? De las primeras, como la quinta generación. La quinta. Fíjate, yo creo que la, esta profesión empezó en la Universidad de Guadalajara hace diez años. Sí, aproximadamente, porque hace cinco salí. Sí, dos mil siete, yo creo que en dos mil siete estaba empezando la primera carrera. Así es. Fíjate que en el mes de diciembre tuve la oportunidad de estar en el, en el CUCBA. Ah, sí. Fue tu almoha materno. Así es, egresé de ahí. Estuve en el CUCBA, hice una recolección de miel en los apiarios. Padrísimo. Me sorprendió que están cultivando el alga espirulina. Sí. Y oye, pues qué padre que, que, que hidroponía y microgreen, supongo que fueron algunas de tus materias. Eh, fue parte, pero en realidad el negocio ya lo había tenido mi papá. Somos una empresa familiar que empezó desde hace más de diez años y nos dedicamos a la capacitación y a la producción de hortalizas en hidroponía y un tiempo estuvimos en acuaponía. En acuaponía. Oye, Aiko, ¿qué tan viable o qué tan fácil puede ser producir la hidroponía desde casa? Porque todo mundo podemos aprender, pero en la realidad, en la vida diarónama de casa que tiene niños, que va al súper, que tiene casa, que tiene a lo mejor alguna profesión o trabajo, ¿qué tan fácil es hacerlo desde casa? Sí, es una, una producción bastante fácil en algunos sentidos, pero también compleja, sobre todo en la parte de la nutrición vegetal, que igual, pues esa es una ciencia, que se ve al igual que también cuando producimos en tierra o en suelo, igual en hidroponía hay que revisar esos pequeños detalles de la nutrición, pero en realidad son sistemas muy fáciles de manejar, tenemos espacios que se aprovechan muchísimo mejor que en un cultivo tradicional, por ejemplo, son los sistemas de tubos de PVC, que yo creo que ya las personas que nos escuchan, conocen o pueden buscar en internet, que son tubos de PVC o reciclados o nuevos, que se recomienda que sean totalmente nuevos, y pues podemos en un metro cuadrado producir hasta 12 plantas o más, entonces, si es una ventaja y además es reducido el uso del agua. Se necesita un espacio grande, o sea, si yo viviera en un departamento, ¿pudiera cultivar o hacer hidroponía? Pudiéramos tener en un sistema a partir de 12 plantas hasta 24 plantas en un metro cuadrado, y pueden ser lechugas, que ya se cayó la lechuga, tenemos una lechuga en el, aquí en la cabina, y ya se nos anda cayendo. ¿Está preciosa, es orgánica? No, es hidropónica. Es hidropónica, hay una diferencia entre lo orgánico y lo hidropónico. Sí, lamentablemente hay que aclarar eso. La parte de hidroponía y orgánicos están un poquito peleados, solamente hay que aclarar por qué. Las semillas, se utilizan las mismas semillas, solamente cambia la nutrición. ¿Y la nutrición es química? Más bien la pregunta sería, ¿la hidroponía puede ser orgánica? Sí, puede ser. De hecho, los microgreens lo son. Es nada más el manejo que se lleve tanto en nutrición como en control de plagas y enfermedades. Yo soy fan de la tierra, Ico, pero no estoy en contra de la hidroponía. La ventaja que me da la hidroponía es que creo que hay más inocuidad, porque no hay parásitos, porque no hay contacto con la tierra, porque no hay bichos, porque no tengo una contaminación. Mira, si fuera una tierra de campo silvestre en medio de la selva, estamos hablando de una tierra natural, pero lo que está cerca, el riego, por ejemplo, con aguas negras, fíjate que van tres casos. Ajá. Hace quince días, acaba de morir un cuate, no era mi amigo, pero lo conocía por cisticercos. Sí, es muy delicado, sobre todo lechugas, plantas de hoja y fresas, tienen mucho a hacer esa línea de contaminación por los malos riegos. Y ¿sabes qué me asombra? Que yo creía que los cisticercos era como un mito popular. No, sí existen. De verdad, y yo sí tuve otro cuate que también falleció hace tres años de problema de cisticercos. O sea, sí es algo grave que no se toma con tanta seriedad y creo que además de conseguir un buen producto en el súper, también el tema de desinfección. Hay que, de hecho, la poscosecha es donde, o la cosecha, es donde se puede llevar a cabo más contaminación que la propia que hay en la producción del campo. Entonces, hay que tener cuidado con este detalle, pero la ventaja de la hidroponía es que, bueno, no es orgánica, porque también los orgánicos no estarían de acuerdo con denominarla orgánica, pero se puede hacer orgánica, se puede hacer nutrientes orgánicos y con un control biológico u orgánico. Pero, en realidad, se manejan cantidades tan bajas de nutriente convencional como que se utiliza en el campo, que en realidad no la dañan y llega a tu cuerpo. Estamos hablando que son mililitros por litro, a diferencia que en el campo se ponen kilos por litro. Ok, bueno, todavía nos falta un rato, podemos seguir platicando antes de irme al primer corte. Entonces, o sea, la hidroponía sí puede ser orgánica, la lechuga que tenemos aquí no es el caso. ¿Es por el tema de que la nutrición es química o sintética? La nutrición son sales y minerales, que obviamente llevan un proceso químico para la extracción de esos, o sea, para que podamos tener el calcio, el magnesio y el potasio y puedan asimilarla y diluirse en agua. Entonces, no es químico, pero llevan un proceso, obviamente, que necesita para poder integrarse al agua y que la planta se pueda nutrir. Oye, Ico, cuando yo escucho PVC, a mí inmediatamente me suena contaminación. No, son tubos de PVC que podemos conseguir, son tramos, hay PVC hidráulico o PVC convencional que podemos utilizar. Lo ideal es utilizar PVC que esté nuevo y limpio, que no sea de drenaje, obviamente, o pueden ser en contenedores. Aquí lo único que quiero aclararles es que por reciclar hay que también tener cuidado. Muchas personas queremos reciclar todo y utilizar todo para hacer algo nuevo. En esta parte, como hablábamos de la inocuidad, que es el que no contaminemos o no causemos algún daño a la planta o a nosotros, se recomienda que todo sea nuevo y que sea limpio. O sea, a veces las cajas de producción se pueden utilizar cajas recicladas y vas a poner tierra, puedes poner humus de lombriz y hacer un huerto en casa, pero no te lo vas a comer directamente. Entonces, ahí sí podemos reciclar. En la parte de hidroponía no se recomienda reciclar tanto o que desinfectemos muy bien los contenedores que vamos a utilizar. Porque también puede haber una contaminación directa con el cultivo. Así es, con el cultivo y también podemos hacer la contaminación cruzada. Tengo dudas con las semillas, porque yo en todos lados me encuentro semilla y yo no sé exactamente cuál escoger a la hora de cultivar. Vamos a hablar de eso, tanto en microgreens como para hidroponía. Y que me des también las ventajas como enumeradas de cuál, o sea, como consumidor. Fíjate que el súper, por ejemplo, casi todos los súper tienen su sección de lechugas hidropónicas. Sí. Y me doy cuenta que son hasta un treinta, cuarenta por ciento más caras. Más elevadas, sí, de costo. O sea, son más elevadas, también veo visualmente que son más bonitas, son más grandes, me gustaría que me platicaras eso regresando. Ahorita lo vemos de regreso. Vamos por la primera pausa, son las cuatro, catorce de la tarde, tienen alguna pregunta, si han comprado alguna vez lechugas hidropónicas, digo, no solamente lechugas, ¿qué más hay hidropónico en el súper? Tomates, ojitomate hidropónico, también tenemos algún cebollín y también las plantas aromáticas, todas las aromáticas y que utilizamos para cocina. ¿Cuáles son hidropónicas? También son hidropónicas, casi todas. Si han utilizado alguna vez me gustaría que me platicaran cómo les ha ido, si ustedes lo comprarían un producto hidropónico treinta por ciento más caro que en un mercado, por ejemplo, hay vías de comunicación treinta y uno, veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y recuerden que los leo de aquí directamente desde WhatsApp treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce regresamos con más aquí ya saludablemente. La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos y el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Ante cualquier acontecimiento que sucede en tu vida, las emociones tanto positivas como negativas van a estar ahí y pueden servirte de ayuda o hacerte feliz o hundirte en el dolor más absoluto, según cómo sea tu capacidad para manejarlas. Las personas con alta inteligencia emocional no necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que cuando aparecen saben manejarlas mejor. Tienen también una mayor capacidad para identificarlas, saber qué es lo que están sintiendo exactamente y también una alta capacidad para identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para relacionarse mejor con los demás, tener más éxito en su trabajo y llevar una vida más satisfactoria. 4, 19 de la tarde. Seguimos con el tema de hidroponía y microgreen y las ventajas que pueden tener. Les hablaba antes de salir, por ejemplo, de los precios que, pues, miren, no quiero usar, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, puede ser, ¿sabes qué? No creo que un treinta y un cuarenta, yo creo que un poquito más. Bueno, por ejemplo, en el súper al que yo voy, fíjate, ¿cuánto te gusta que esta lechuga que tenemos aquí, Aiko, qué precio puede tener, este, comercial? Están dando estimados, o sea, en un Felipe Ángeles, en una central de abastos, por ejemplo. Pues, hablando de lechuga hidropónica, puede ser máximo veinte, veinte, veinticinco pesos aproximadamente. Hidropónica se puede duplicar el costo. Así es, porque además, la ventaja es que, bueno, te va, tiene más vida de anaquel, quiere decir que te dura mucho más tiempo en el refri. Tiene, obviamente, está viva y tiene una raíz de la cual le puedes poner agua y la vas a mantener con más tiempo y puede estar más fresca. Y además, son productos un poquito más grandes en calidad y en cantidad, y también las hojas están limpias, cosa que a lo mejor con las otras lechugas perdemos más del veinte o el treinta por ciento, quitando las hojas que están alrededor, que no están bien, o sea, que las vas a desechar. Y en la parte de hidroponia, toda la lechuga, estamos hablando del noventa por ciento, noventa y ocho por ciento de la lechuga, te va a funcionar y va a servir. ¿Cuál es la ventaja más importante que encuentras tú en la hidroponia, pero como consumidora, no como, no como creadora de la misma? El sabor, a mí me gusta mucho más. Son sabores más intensos en cualquier producto, ya sea desde la lechuga, selga, arugula, plantas aromáticas y micro greens. Ok. Los sabores son más potencializados, al igual que los nutrientes, porque la planta no se desgasta y no tiene obviamente un como o daños en ella, porque tú le estás dando todo lo que necesita. Ok. Entonces, la estás manteniendo en un ambiente cómodo, la lechuga y todo el vegetal, pues está bien y está fresco. Ok. Entonces, en sabores, sí, en nutrientes. Esta podría ser una que el sabor, pues, es mejor y es un poquito más fuerte que sucede, eso sucede también con la, con la producción orgánica. Sí, y además, el sabor es mucho mejor. Bueno, a veces las lechugas bolas que tienen, que son las iceberg, que tienen pulgones o el centro muy amarillo, son como un poquito aparte desagradable, porque, bueno, tienes que limpiar la lechuga, tienes que desinfectarla. Entonces, también la segunda opción y el segundo beneficio es que no tienes que desinfectar la lechuga, ni vas a perder hojas, como pierdes con las demás lechugas. O sea, te la puedes comer directo. Sí, porque además se supone que el productor te está asegurando, al ser una lechuga que es hidropónica, que tiene un control, que tiene una, un desarrollo limpio, y además el agua también le hizo un análisis previo, por lo cual no lleva nada de contaminante. O sea, tiene que estar normado para que garantice la calidad, porque la hidroponía como tal no te puede garantizar inocuidad, a menos que se haga con las normas pertinentes. Así es, y además que siempre hacemos estudios, todos los días el productor en hidroponía hace estudios de pH, de solución nutritiva, y aparte hizo el previo estudio de que sea agua potable, entonces es, eso es también la inocuidad y la seguridad alimentaria que me va a dar el consumir el producto en hidroponía. En hidroponía, sabor, inocuidad, está libre, o sea, una, una lechuga hidropónica está libre de parásitos, de cisticercos. Sí, porque en realidad nunca toca el suelo, que puede tener a lo mejor algún otro, este, alguna plaguita que pueda verse, este, a lo mejor llegado en algún momento, pero obviamente el productor en hidroponía no la va a sacar al mercado si tiene algún bicho o algún virus, definitivamente no la saca. Visualmente te puedes dar cuenta si está contaminada. Así es, el único riesgo sería, pues igual que el riesgo que corre, que a lo mejor sería el que la calidad del agua, pero como el productor en hidroponía necesita buena calidad de agua, eso lo va a hacer desde un inicio. Oye, las lechugas hidropónicas y todo lo que es hidropónico es más grande, y hay una respuesta a eso, no es casualidad que las lechugas sean más frondosas y más amplias, ¿tiene que ver porque la nutrición está controlada? Y aparte porque le estás dando todo lo necesario a la planta y no se está desgastando, y está en un ambiente controlado. Eso me encanta, lo que tengo duda es la calidad de los nutrientes, si pasan por un proceso sintético y químico, ¿qué pasa ahí con...? La lechuga y la planta es tan noble que los va a tomar y va a desechar lo que no necesita. Entonces, de hecho, nosotros hacemos recambios de agua con la nutrición y totalmente toma la nutrición que necesita y la otra lo va a desechar. Entonces, al cambiar tú el agua, también estás desechando lo que no necesitó la planta. O sea, ¿crees que una lechuga hidropónica tenga una calidad correcta de nutrientes? Sí, porque simplemente tomó lo que necesitaba para poder desarrollarse y no tomó más ni menos. La producción es que es más rápido, ¿en la tierra o en el agua? No, la producción en sistemas hidropónicos, mientras en un ambiente controlado, bajo un invernadero, sí nos va a dar mucho mejor resultados, menor tiempo y mayor calidad. Ok. O sea, estamos hablando que una lechuga convencional puede llegar desde germinación, desde inicio de germinación hasta final, se puede llevar hasta 60 días y en hidroponía nos podemos llevar ese proceso máximo 50 días. Estamos reduciendo 10 días aproximadamente. Digo, que si eres productor, 10 días. Son muchísimos. Ok. Oye, ¿y por qué se puede duplicar el precio? Digo, ya sabemos, pero ¿es costosa la producción de sistemas hidropónicos? Sí, por la inversión inicial, que son los sistemas, en realidad, y que llevan, como ya habíamos hablado, de los sistemas hidropónicos, que son sistemas nuevos, canaletas o contenedores nuevos, y aparte lleva una, lo ideal es que sea una cubierta de plástico o de malla sombra, o sea, que no sea, es un sistema completo, o sea, no nada más puedes poner el sistemita, tienes que poner toda una infraestructura, que eso se puede hacer o tan barato o tan caro como el productor lo desee. Entonces, eso es una ventaja. Y la otra es que, bueno, hablamos tanto de la inocuidad, que es la calidad que te estás comiendo y que te está asegurando que esto tiene un valor agregado. Ya lo hablamos, que es el sabor, que sea limpio, la calidad del agua con lo que se produce, que no tengan a existir cercos y que también el manejo se haga después de la cosecha, se haga bien, o sea, ya no necesitan ni un lavado ni nada, ya va directamente. Oye, ¿y cómo ves la productora? O sea, ¿crees que hay grandes productores en México? Hablando aquí de Guadalajara, aparte de ustedes como familia, ¿hay grandes productores aquí? Sí, de hecho, la idea es que, y nosotros invitamos a la gente a que se capacite para hacer negocios productivos, aparte del autoconsumo, también puede hacer un negocio. Oye, eso está padre, a la gente le enseñas a producir desde casa, ya sea para uso doméstico o para consumo de hogar, o también puedes ayudar a incentivar a alguien que quiera emprender a cultivar con hidroponía. Sí, porque como ya saben, vas emprendiendo todo el negocio, o sea, tú como todo el manejo del cultivo, después hacer el negocio va a ser un poquito más fácil, porque ya tuviste toda la línea de aprendizaje. A mí me encanta todo lo de la tierra, pero de vez en cuando compro lo hidropónico, o sea, hay lechugas muy, muy extrañas. Oye, no sé cuántas versiones habrá de lechugas comestibles como muy disponibles. Hay muchas variedades, bueno, las que siempre conocemos, que es las orejonas. ¿Es la que tenemos aquí? Sí, pero esta es sangría. Oye, yo me lo voy a llevar, yo soy el ganador de ella, ¿verdad? Así es, esta no la vamos a rifar, Alejandro se la va a llevar a su casa y se la va a comer. Oigan, pero les voy a decir, les voy a explicar por qué es perecedera. Sí. Y se puede oxidar, si la guardamos aquí. Bueno, tiene vida de anaquel muy larga, ya hablamos, pero sí te la puedes llevar a tu casa. Yo soy el ganador de esta lechuga. Oye, está, está, está preciosa. Mira, si alguien ahí conectado en la página de internet, oye, qué bonito. Digo, es totalmente diferente a una lechuga que puedes encontrar en una central de abastos. Esta te la puedes comer ya directo, ¿verdad? Sí, y la ventaja es que, bueno, tiene su raíz, que es todavía está viva, y que tiene agua. La sacamos del sistema hidropónico. Qué amosa está. Esa las producen aquí ya en Guadalajara, unos productores totalmente mexicanos, y una pareja, es una empresa familiar, y ellos están produciendo esta calidad, y ella es un negocio. Fíjate, te lo digo como consumidor, yo creo que la única resistencia que hay para dirigirnos hacia los alimentos hidropónicos es un poquito el costo, que bien vale la pena, solamente falta conocer, como lo comentas, el valor agregado para poder valorar el costo de la hidroponia, y también la reducción del riesgo a la salud con el problema de cisticercos, por ejemplo. Y además también con la contaminación de aguas negras. Es una realidad que todo mundo hablamos de lechugas, y no queremos porque sabemos que la regaban, o en algún momento la regan con aguas negras. No todas hacen así, digo, también los productores oficiales y los que tienen años haciendo esto, no riegan con aguas negras, pero sí evitamos mucho esos riesgos, reducimos los riesgos de contaminación. ¿Esta es lechuga orejona? Sí, variedad, sangría. Yo voy a dar fe y legalidad del sabor de la lechuga orejona. Por favor. Que tenemos aquí las variedades más comunes en hidroponia, en el súper, son la orejona, italiana, sangría. La mantequilla. Qué delicia. Que es muy similar a esta, de hecho es la más popular en las marcas de los supermercados que venden, que es una más compacta y una hojita más corta, que es muy suave el sabor. Oye, antes de meternos con el tema de microgreen, estoy hablando del supermercado, pero también hay productores en esta ciudad que no tienen esos precios exorbitantes. Claro. También se puede conseguir la hidroponia un precio justo con productores locales. Sí, y la ventaja es que obviamente te dan la seguridad porque pues le estás consumiendo a un mercado local y no tanto a empresas tan grandes como las que venden en el supermercado. Ok, vamos por la segunda pausa y regresamos con microgreen. Platíquenme a través del teléfono de sus llamadas, si tienen alguna duda para Ico con hidroponia, si lo han intentado, si quieren conocer algún dato, Ico está aquí para responder a sus preguntas, vías de comunicación treinta y uno veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, y los leo directamente en vivo a través de WhatsApp tres tres diez diecinueve cero siete doce. Regresamos con más aquí a saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el diez cuarenta. Radio Mujer. Cuatro treinta y tres, recuerden que recibo sus mensajes en vivo para platicar exactamente el tema que tenemos, me encanta que es hidroponia y microgreen. Yo no sé qué tan fácil sea generarlo desde casa, pero sin duda debe ser una labor muy similar. ¿Será jardinería? ¿No, verdad? Pues, pudiéramos llamarlo así, pero es más específica. La jardinería es un poquito, yo creo que más general y según las especies que quieras poner en tu jardín y el espacio, pero esto sería más bien a lo que quieres producir y lo que te gustaría producir. Ok. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los productores de esta linda lechuga que tienes aquí, a la señora Laura Jasso y al señor Juan, que son los que producen esto y nos los mandaron. Ay, muchas gracias. Mi próxima ensalada va a quedar muy agradecida y mi salud con ustedes. Es que además es muy bonita, o sea, es muy difícil en tierra producir una lechuga de estas dimensiones y con esta calidad, ¿verdad? Sí, porque hay que tener mucho cuidado preventivo y mucho control durante la cosecha, o sea, control de plagas, control de enfermedades, manejo con insecticidas, pueden ser orgánicos, naturales o sintéticos. O sea, ¿también se puede fumigar la producción hidropónica? Sí, de hecho se pueden hacer, puede ser un control hidropónico, o sea, puede ser una producción hidropónica con un control orgánico, por ejemplo, el ajo se puede utilizar mucho, extractos de ajo, extractos de chile para fumigar los invernaderos de producción hidropónica y estás haciendo un control natural, pero siempre es importante mencionarles que son preventivos, siempre hay que estar atentos a las producciones y tratar de manejar preventivos y no, ya que nos atacó la plaguita, pues hacer un uso de emergencia con un producto más fuerte, ¿no? Ok, aquí me dicen ahí, cobia Whatsapp, Alex, nunca había escuchado del tema, no entendí cómo se cultiva. Ok, vamos a hablar un poquito rápido para los que nos acaban de escuchar, las producciones en hidroponía viene de hidroproducción en agua y ponos trabajo, entonces quiere decir que es una producción que es en agua, que quiere decir que las lechugas, en este caso, o algunas, las plantas están en sistemas donde tienen agua recirculando o agua flotante, entonces vamos a sustituir el sustrato o la tierra en agua y la semihidroponía se considera a lo que se utiliza en la producción sin nada de suelo, pero se mantiene con un sustrato, ¿qué quiere decir esto? Un sustrato inerte, canicas, arenas, gravas, arroz, pueden ser muchos sustratos que solamente nos ayuden a tener fuerza en la raíz para que pueda crecer la planta. Ok, antes de meternos con el microgrina, Ico, de manera comercial, lo que se puede producir a gran escala son lechugas hidropónicas? Se puede producir casi todo en hidroponía y en semihidroponía, lo que no se recomienda serían arbustivos que serían como o arbustos o ya árboles más grandes como cítricos y algunas plantas de aguacate y ahorita también se producen los berries que son arbustivos y son en sistemas semihidropónicos, entonces lo que se puede producir son y lo que se recomienda para que sea obviamente un negocio rentable es que sean producciones de corto tiempo, o sea que no sean mayores a un año para que mantengan la nutrición en los sustratos o en agua. Ok, me preguntan vía WhatsApp también cómo puedo reconocer que sea hidropónica, primero porque la etiqueta lo dice, segundo porque va a ser dos veces más costoso y tercero porque fíjate que en el súper siempre están como en una posición. Una sección más especializada o en una sección y están marcadas, a lo mejor el costo no tanto, por ejemplo las plantas aromáticas no hay mucha diferencia, creo que todos nos hemos fijado en la parte del supermercado que tienen las hojitas en bolsitas o en algunas cajitas que pueden ser hidropónicas o pueden ser orgánicas, no muchas veces dicen que son hidropónicos, también pueden decir que son orgánicos y no precisamente el costo tiene que ser más alto, pero sí son productos más especializados y están en ciertas zonas en el supermercado. Ok, aquí tenemos microgrina Ico que está padrísimo, oye y además me encanta que los traes para que los podamos ver y los puedan probar. Oye, ¿esto ya se puede comer? Sí, ya, ya está listo. Tenemos dos microgrina y ahorita las voy a platicar exactamente qué es el microgrina. Este microgrina es de... Alfalfa. De alfalfa. Y este es de... Melón. De melón, o sea, lo que haces es germinar la semilla del melón y la semilla del alfalfa y entonces tengo un brote como de... De máximo seis centímetros. De entre cinco y seis centímetros que te lo puedes comer y lo puedes acompañar en cualquier alimento, ensalada o alimento fresco. Sí, y hay que hacer una diferencia si quieres hablamos entre diferencias para los que ya conocen los germinados y que es un microgrin. La diferencia es que el microgrin que es o el brote que mucha gente le llama sí tiene raíz y crece como acabamos de decir máximo siete a ocho centímetros y va en un sustrato inerte. En este caso es una espuma fenólica que nos está ayudando estamos hablando de la semidroponía que nos está ayudando a que se mantenga y que sí tiene la raíz que está justo en el sustrato o sea solo es una pequeña plantita a diferencia del germinado que el germinado sí lleva la raíz y no lleva ningún sustrato y necesita más uso de aguas por ejemplo más lavados y se puede germinar en frascos o en botecitos. Es una locura el microgrin de melón. Lo acaba de probar Alex. Sabe sabe a melón o sea Germín las semillas del melón las recolectas las deshidratas sí llevan un proceso que vamos a hablar si quieres también de la semilla se puede usar cualquier semilla pero que no sea tratada hay que tener cuidado y esto ya lo habíamos comentado oye por ejemplo del melón que yo compro en el mercado voy por mis melones recolecto las semillas las deshidrato y las puedo germinar ¿hay un riesgo con los melones que compro? No de eso nada más hay que cuidar que la semilla no tenga pudrición y que esté obviamente muy seca para que puedas utilizarla también lo podemos germinar así como ahorita está en un sustrato inerte que es la espuma fenólica también se puede germinar en algodón o en algunas servilletas pero hay que tener cuidado porque como lo ideal del microgrin es solo cortar la plantita y que se quede la raíz no hay ningún problema solamente que estemos con la certeza de que el sustrato que vamos a utilizar esté limpio Me cuesta trabajo reconocer cuál es la diferencia entre para mí es germinado pero me dices que es un microgrin o brote ¿hay una diferencia entre los tres o son sinónimos? Son sinónimos nosotros lo manejamos igual pero por ejemplo el microgrin vamos a retomar este detalle lleva la raíz y es una planta pequeña con cotiledones los primeros dos cotiledones perdón los cotiledones que son las hojas no verdaderas o las primeras hojitas verdaderas el germinado te lo comes con todo y raíz y no llega a tener a lo mejor el mismo crecimiento o sea el microgrin que tenemos aquí te lo comes sin raíz así es y el germinado te lo comes con raíz y el brote es sinónimo de esto sí también mucha gente lo puede mencionar como el microgrin es un brote porque es un brote porque es una pequeña plantita y apenas está brotando apenas está creciendo oye este melón está delicioso esto puede ser orgánico puede ser considerado orgánico totalmente porque este no lleva a nada de solución nutritiva es nada más el proceso de germinación en el sustrato al microgrin a esto que tenemos aquí o sea miren para que me entiendan es un germinado grande donde no nos vamos a comer la raíz es una plantita más bien es una plantita exacto el microgrin ya son los brotes de 5 o 6 centímetros que se comen sin raíz esto tiene nutrición artificial o solamente se nutre de agua solamente la germinación el proceso de agua y germinación y cambios de temperatura o sea no es necesario agregar nada de solución nutritiva ni de plaga ni de insecticida ni de nada control de plaga este de melón sabe a melón o sea el brote oye si esto lo dejas crecer crecen melones sí pero no se recomienda porque entonces estaría perdiendo lo nutriente del microgrin y la ventaja es que tiene todo lo que tiene de nutriente el melón lo tienes en la plantita por eso son los microvegetales o microgrins te voy a robar otro pedacito sí claro porque sabe a melón yo creo que inclusive puedes hacer un agua con esto sí y esto lo integras en tu ensalada creo que es el alimento más vivo que puedes degustar sí están denominados como los superfood o los superalimentos que tienen hasta igual que el germinado de 400 partes por millán 400% así es por ciento del nutriente que te podrías comer en casa cuánto tardo en tener un microgrin como el que tenemos aquí en la cámara puede variar según la calidad de la semilla es importante así como el germinado también nos puede variar bueno este puede variar de 5 a 6 días máximo 10 días está listo el microgrin o sea en 10 días ya tengo 6 centímetros máximo y a los pero yo creo que ¿cuándo me dijiste 10? sí máximo 10 o sea en una semana ya tengo microgrin lo ideal es que no crezca más porque entonces la planta también la plantita que es el microgrin se empieza a desgastar y empieza a crecer más y entonces los nutrientes pues les empiezan a perder porque cree que se va a convertir en una planta para tener un fruto y no nada más queremos que se quede así chiquito en esa planta qué belleza te platiqué que me los encontré yo hay muchos restaurantes que ya lo están utilizando como decoración el microgrin así es el microgrin de betabel debe ser delicioso y también es muy bonito para decorar mesas hay microgrin de betabel amarillo betabel es precioso el morado y también tenemos otro que es como blanco dependiendo yo quedé impresionado y yo me lo comía y la gente me decía no no se come yo claro que se come diferencias entre germinado y el microgrin para la producción en el germinado necesitamos mucha agua porque se tiene que enjuagar y hacer recambios y necesita estar tapado porque los cambios de temperatura de luz y oscuridad van a ayudar a la germinación pero en el microgrin no necesitamos tanta agua es otra ventaja lo atomizas o lo riegas primero se tiene que hidratar el sustrato en este caso pues es la espuma fenólica y luego solamente mantenemos hidratado el sustrato si tu auto la parte del riego lo haces con un atomizador la semilla puede volar o sabes que un exceso de humedad puede generar plaga también o pues no pues puede ser simplemente haces una contaminación y haces una fungosis o sea un hongo que está ahí entonces por eso los germinados se tienen que enjuagar tanto y los microgrin ok vamos parece que es más sencillo hacer esto si es más fácil vamos por la última pausa 4.44 de la tarde los leo tengo aquí más mensajes 3 3 10 19 0 7 12 regresamos con más aquí ya saludablemente ya son las 4 48 sigo compartiendo sus mensajes y les comparto la línea whatsapp para leerlos 3 3 10 19 0 7 12 mira que por aquí me dicen a ver dame denme un segundo para poder leer los mensajes hola saludos ay como puede ser para obtener hierbabuena romero con la hidroponía hay que tomar un cursito o sea no es como que se puedan dar indicaciones ahorita en dos minutos para que lo puedan hacer en casa pero es posible no es difícil pero hay que conocer si es una técnica y se las enseñamos en los cursos que tenemos y también si se puede tener de que estén en tierra hacer el cambio en hidroponía si se pueden adaptar sobre todo esas tres variedades que nos acaba de decir si se pueden adaptar oye y además las semillas del melón las tiramos estamos tirando nutrición y vida porque con ahora fíjate que tengo mucho que no había melones no han de ser de temporada de invierno si había bueno hubo sobre todo el cantalú está todo el tiempo ya no es tanto temporada porque tenemos semillas que están adaptadas para todo el tiempo si me como el sustrato me puedo enfermar pues es como una espumita igual y si te puede oler el estómago así que no es recomendable que se coman ese sustrato ya me comí un pedacito no te va a pasar nada si les comentamos de las semillas efectivamente el melón que tenemos lo podemos utilizar esas semillas las separamos las lavamos bien las dejamos secar y se pueden utilizar para hacer el micro green también los pimientos los chiles hemos hecho de chiles que delicia no es el sabor picante pero es un sabor muy parecido al del chile así es oye Ico aquí me dicen me encantaría aprender a hacer micro green soy Marilena me danos donde aprendo bueno vamos a ver tus datos al final y nos podría fíjate me llama mucho la atención al melón yo creo que a todos nos encanta excepto a ti eres del 1% de la población mundial que no le gusta el melón me gusta el melón verde el melón cantalú que es el naranja no no te encanta no me encanta a mi me encanta en el desayuno yo creo que es mucho que no lo como creo que me parece que es muy fácil germinar la semilla o sea lo veo y me parece muy sencillo si se ve muy sencillo fíjate que yo germino wheatgrass el pasto de trigo y se hace bueno es más fibroso de abajo si se hace una una raíz más fuerte pierdo la tierra me queda un sacate totalmente de raíces fíjate que todavía no le he aprendido a dar un uso me pesa tirarlas te vamos a invitar a un curso para que te aprendas a hacer ese germinado yo creo que se pueden hacer tapetes o se pueden hacer algo con esas fibras hay unas artistas creo que me parece que son de Alemania que están haciendo eso están germinando granos y con las raíces están haciendo tapetes decorativos no sabes cómo me pesa tirarlos y más sobre todo el trigo que es tan fuerte que es tan delicioso y tan nutritivo nos podrías dar la receta de cómo germinar las semillas del melón como las tenemos aquí a Ico si en el caso que bueno a lo mejor no van a poder conseguir el sustrato que estamos manejando pero puede ser una servilleta o algodón pero o sea por ejemplo que esté bien limpio y que sea solamente donde va a tomar fuerza la raíz o sea solamente va a ser ese va a ser nuestro sustrato el algodón todos tenemos algodón en casa voy a hacer una miren vamos a hacerlo en charolita lo que tenemos aquí es una charolita como cuando compramos una rebanada de pastel ven que luego nos dan la charolita de plástico cubierta es un blister de plástico transparente exacto ahí voy a poner una camita de algodón sí y hay que tener cuidado porque como el algodón si se desbarata pues cuando queramos cortar el micro green pues se nos puede ir un poquito ahí de algodón nada más es como cuando germinamos el frijolito ok es con la misma teoría y la misma técnica voy a poner las semillitas por encima así es y vas a hacer como caminitos con la semilla para que pueda estar o sea que no se haga bolas ahí a diferencia del germinado el micro green sí lleva como caminitos así es va a ir acomodadito y vamos a primero hay que humedecer el sustrato el algodón o el algodón que tengamos después vamos a colocar la semilla y en la misma charolita vamos a taparlo y vamos a dejarlo que esté en una temperatura o sea un cambio de temperatura drástico no es mojado o sea es un algodón húmedo sin que esté empapado ni que haga charquito de agua solamente que esté húmedo y o también puede funcionar una servilletita de papel o a lo mejor algún este pues servilletita de algodón también podemos tener en la casa ¿con qué frecuencia riegas un micro green por ejemplo de melón que está delicioso? no necesitas mucha agua porque como la misma charolita te va a dar el efecto invernadero o sea te va a mantener la temperatura y la humedad entonces no vas a necesitar mucho riego solamente es que no quede que no de hecho hasta cada tercer día que no quede seco es lo que no queremos y así tapado lo voy a meter al refrigerador no primero va a germinar ya que se meten al refrigerador ya que crecieron para mantenerlo ah ok o sea la germinación hasta que llegue el brote de micro green esa la interperie en temperatura ambiente sí lugar fresco y seco sí y también hay que generarle los cambios de temperatura es como un germinado cuando vas a germinar el frijolito necesita oscuridad temperatura y de ahí va a empezar a crecer como cuando germinamos el frijolito va a ser la misma técnica hay que darle cambios de temperatura como en este caso no queremos taparlos no se necesitan tapar simplemente van a germinar y van a sujetarse en el sustrato entonces nada más es el cambio de temperatura de la germinación claro ya dentro del curso les explicamos un poquito más la técnica y se pueden manejar en invernaderos para tener mucho mayor rendimiento ok oye Ico aquí me preguntan felicidades por el programa en donde dan los cursos y cual es el costo bueno costo no podemos dar en unos minutos más damos tus datos Pati Rodríguez aquí me dicen algunos melón papayos vienen con semillas germinadas se pueden comer tengan mucho cuidado con las semillas porque eso lo platicamos en corte por ejemplo hay semillas tóxicas como es el caso de la manzana no es que se vayan a morir tampoco pasa nada pero no se recomienda porque producen cianuro las semillas de la manzana la pera también es tóxica algunas variedades de frijoles y también algunas lentejas es lo que hablábamos es mejor hacerlos como microbrin sino como germinados para que no te comas la raíz sino nada más te comas el brote o sea la lenteja la que recomiendas más en microbrin que germinada sí porque además solamente te vas a comer los cotiledones no te vas a comer toda la raíz entonces sí es un poquito mejor para evitar esa contaminación de él y a mí me encanta el germinado de lenteja le pones chilito en polvo de árbol limón y sal de mar no sabes qué delicia sí es muy rico es un snack fabuloso para domingo de tele sí sí es pero hay que tener cuidado con las semillas y el de la papaya que comentaba pues sí pudiera ser que se las ponen de hecho sé que mucha gente se come la semilla la papaya a mí en lo personal no me lo he comido ni se me antoja pero sí a mí tampoco se me antoja sí pueden igual comérselas pero no se recomienda se recomienda que sean nada más las que comentábamos especiales para microbrin y que no sea semilla tratada que no sea semilla con insecticida ni con fungicidas porque si no lejos de llevar una buena nutrición van a llevar una intoxicación sí y aquí es donde se mencionan las famosas semillas orgánicas que sí las puedes pedir con los proveedores que venden semillas que sean orgánicas o que no sean tratadas porque son diferentes las semillas para microgrins que las semillas para la que utilizamos para producir esta lechuga que tenemos aquí porque la lechuga viene en un sobrecito tratada para que no se germine en ese sobrecito ok fíjate que está raro porque hay unas hojas que son amargas y otras que no de microgrin de melón es porque bueno obviamente la desarrolla de la planta también es diferente si te fijas está como muy tupidito o sea muy muy acomodadito entonces algunas pueden ser muy dulces y otras pueden ser un poco más estoy tratando de descubrir si es el tallo si es la hoja o que eso es lo que le daba a ciertas algunas hojas amargor pero sin lugar a duda es la primera vez que pruebo que pruebo la hoja de melón y que sabe a melón o sea el brote de melón así es así es la ventaja de los microgrins tienen mucho más sabor mucho más nutriente y están potencializados en todos los sentidos semilla de melón semilla de oye a mí me gustaría más germinar de las frutas que yo consumo pero por ejemplo nunca he comprado semillas de alfalfa ni tengo arbustos de alfalfa ¿dónde se consigo? o sea las semillas se consiguen de manera sí la podemos conseguir en diferentes tiendas algunas son en el mercado de abastos nada más que sean también con nosotros las pueden consumir pero que no sean tratadas volvemos a decir que sea para especiales para germinados o microgrins además de preguntar ¿hay una manera tú como consumidor que puedas comprobar que no estén tratadas las semillas? sí no tienen colores ojo las semillas que tienen para producir hortalizas están tratadas y tienen como colores rosas fosforescentes azules y estas semillas no son totalmente semillas naturales es el color de la semilla ok aquí me dicen Alex la semilla que mata a Mivas gracias por tu invitada ¿habrá una que mate a Mivas? ay no ¿saben que es muy bueno para matar a Vives el concentrado este de extracto de semilla de toronja de alto espectro terapéutico para parásitos bueno nosotros nosotros en la parte agrícola utilizamos el extracto de semillas de cítricos y del árbol de neem el neem es el que y sé que hay algunos productos naturales que son extractos de neem no soy experta pero a lo mejor eso lo pueden buscar en algunas tiendas naturistas yo me desparasito con extracto de semilla de toronja pero la versión terapéutica o sea no no exactamente la que desinfecta frutas y verduras sino hay hay un concentrado terapéutico he traído aquí a un productor busquen el programa en YouTube pongan concentrado de semilla de toronja saludablemente para que lo puedan disfrutar inclusive creo que ahí dimos la dosis de cómo desparasitar oye Ico pues muchas gracias por todos los brotes digo no solamente es una actividad hermosa estamos hablando de autosustentabilidad de inocuidad se aminoran completamente los riesgos para la salud en el consumo de alimentos que pueden tener una contaminación seria o severa por riego por insecticidas contaminación de aguas negras lo puedes hacer desde casa y ahora sí danos tus datos la gente nos pregunta dónde los pueden contactar bueno vamos a dejar las redes sociales y la página nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como hidroponia GDL como hidroponia Guadalajara pero con las iniciales también tenemos la página www.hidroponia.gdl.com y los teléfonos tenemos un número celular que nos pueden mandar un whatsapp o llamar 33 14 43 32 37 nos lo repites de nuevo Ico 33 14 43 32 37 me encanta este tema para fin de semana o sea me voy muy contento con los micro green mira lamentablemente me encanta regalar siempre a la gente que nos sintoniza pero como es perecedero y es fin de semana o sea si no pueden si no vienen el día de hoy esto se oxida y se echa a perder para el próximo lunes así es voy a aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos escuchan de hidroponia GDL y de nuevo a los productores que nos mandaron esto que ellos de tomar un curso son ahora autosustentables y también tienen un negocio rentable que increíble que se dediquen a esta actividad saludame a tus papás a los señores que nos hicieron que nos hicieron el favor de traer los micro green espero verte pronto por acá muchas gracias y gracias a todos por escucharnos tengan excelente tarde vamos por la segunda hora de programación antes nos damos a canal continental de noticias viene con nosotros también para este viernes Bayanjid que viene a platicarnos de las propiedades terapéuticas del masaje quédense con nosotros y sigan escuchando saludablemente y sigan escuchando